Celebraciones, Feliz Día de San Valentín, por Elizabeth Ritter. Mañana es el Día de San Valentín. Lo celebraremos en la escuela. Mi papá me ayuda a hacer las tarjetas para mi clase. Utilizamos papel de colores, marcadores y pegamento. Hago una tarjeta especial para la señorita Jones. Es morada y tiene muchos adornos brillantes. Mi mamá hace pastelitos de fresa. Yo le ayudo a decorarlos. ¡Qué rico! Cuando llegamos a la escuela al día siguiente, nos encontraremos con una sorpresa. La señorita Jones había colgado corazones. Estamos ansiosos por repartir las tarjetas. Recibo ocho tarjetas de mis amigos. Durante la merienda, comparto mis pastelitos. Emily le da a todo el mundo un trozo de chocolate. Luego, nos sentamos en círculo sobre la alfombra. La señorita Jones nos lee una historia sobre la amistad. Aprendemos una canción especial de San Valentín. Todo el mundo aplaude y canta. Con todo nuestro amor, que tengan un feliz día de San Valentín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!